Trató de modificar precisamente con la entrada de Kindah y de Duke, el 28 y el 17. Uy, cuidado. Y acá, ¿qué pasó Israel? Illy Sánchez, falta, en mitad de la cancha, bueno, un choque, contra el árbitro central, Juan Gabriel Calderón. Y va Illy, tómala con el árbitro, lo derriban literalmente al mediocampista, el capitán del equipo del Kansas, que se levanta, sí, un poco molesto, pero oye, lo mandó a volar literalmente el árbitro. ¿Te digo algo? Para mí es amarilla, ¿eh? ¿Para el árbitro? Sí. Hasta que te conocí, le dice el árbitro, Juan Gabriel, al jugador del Spartan Kansas y de Pittsburgh Miss, también dice, pues, ¿qué pasó? Pues nada, que es un accidente.